Con mucho gusto a mi querido Paco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, buenas tardes. Paco, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. En primerísimo lugar, muy importante, cuidémonos. No demos por sentada las medidas de higiene. Usemos nuestro cubrebocas, mantengámonos a distancia, y si no tenemos que salir, no lo hagamos. Sé que todos necesitamos una economía, sé que todos necesitamos trabajar. Cuidémonos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? Segundo tema, Paco. ¿Qué es lo que está pasando en el Estado mexicano que no entiende que lo verdaderamente importante es el bienestar de los ciudadanos y la seguridad de los ciudadanos? ¿De qué tamaño es el reclamo a un gobierno incapaz, un gobierno que no ha sabido controlar, que no ha sabido luchar contra la delincuencia? ¿Cuál es la reflexión de nosotros los ciudadanos? Pues, como diría el Chapurín Colorado, ¿y dónde y quién nos van a defender? ¿Cómo vamos a ser nosotros para unirnos y ponerle un alto a este movimiento sociológico en contra del Estado? ¿Qué es lo que nosotros más queremos? O como diría el propio Chapurín, ¿y ahora quién va a defenderlos? Si no defendemos nosotros el Estado de Derecho, si no somos nosotros con nuestras propias acciones, garantes de la constitucionalidad, garantes de la seguridad, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Hacia dónde finalmente se va a ir este país si no somos capaces todos de encontrarnos en una elección inédita y volver a tener un Congreso que sea fuerte, que sea firme y que no permita este daño a las instituciones? En opinión de Francisco, o sea, México vale más que todos nosotros juntos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tocayo, y además, ¿sabes qué urge? El volver a darle la dignidad que antes tenía el Congreso, ¿no? Con personas que sepan, yo no creo que tengas que tener una preparación específica o que no pueda llegar al Congreso una persona que sea de origen indígena, por ejemplo, etcétera, al revés. Creo que ese crisol de personas es el que le da sin duda riqueza en cuanto a las decisiones que se puedan tomar. Lo que yo no puedo entender es que se vuelva la guarida de una bola de mequetrefes que no estudia ni los temas, que no sabe ni qué caguate están discutiendo y que nada más van a abrir la boca pues a lo estúpido. Y eso, la verdad, a mí me da mucho coraje porque finalmente creo que ahí es en donde se puede hacer la política en este país, en donde se debe hacer la política en este país y se debe hacer con mucha puntualidad y con mucha precisión. No es importante no saber. Lo que sí es importante, lo que es una falta de respeto a la nación, es no estudiar los temas, no prepararse. Sí, estás hablando con una absoluta razón. Al Congreso Federal tienen que llevar los hombres no más preparados pero sí más conscientes. Las personas que verdaderamente amen a México, que tengan un propósito de vida y una historia de vida que puedan acreditar en donde se hace la política en este país, en el Congreso. Imagínate, nosotros aquí en Morelos tenemos un gobierno no nada más de la patada, sin rumbo, cobarde, pequeño, que nos está llevando a la deriva. Por eso, a nivel nacional, más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos, se tiene que observar a los mejores hombres con las mejores ideas, hablo como hombres, como especie, no simplemente como género, en donde se puedan encontrar esas ideologías y ese talento para darle a México el Congreso que merece y no simple y sencillamente tener una mayoría de mequetreces que entienden de Constitución lo que yo entiendo de Balto Eslavo. Paco. Levanta dedos auténticos, ¿no?, que van a levantar el dedo en lo que les dicen y de verdad cuando les dan el uso de la palabra, pues bueno, verdaderamente es una desgracia, ¿no? Es una legislatura criminal hacia la Constitución y México lo que merece son hombres y mujeres que sepan para qué están ahí, qué es un diputado federal y qué se debe de legislar a favor de México y no simple y sencillamente a favor de una ideología. Mi Paco, te deseo una gran semana a tu audiencia, un encuentro con ellos mismos y recordarles, si no tienen que salir de casa, quédense y si van a salir, háganlo con todas las medidas de higiene, evitemos esos rebotes como los que están sucediendo en Inglaterra, en Estados Unidos y en otras latitudes. Armemos a México con nuestra actitud y con nuestro propio cuidado. Un abrazo, querido Paco, para ti y para tu audiencia. Igualmente otro para ti, mi querido Paco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues sí, miren, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con los rebrotes porque a veces pueden salir más caros que la propia enfermedad y después otra vez meter freno de mano e irnos hacia atrás en las decisiones que se han tomado en este sentido y otra vez volver a cerrar la economía puede salirnos mucho, pero mucho más caro.